Yo creo que el tiempo a la larga, Mónica, y quiero pensar porque quiero tener esperanzas y quiero que sea así, el tiempo es el que te dice al final, qué bueno que emigré y me tocó vivir eso. Yo no estoy todavía ahí, pero estoy cerca. Salir de la comodidad no siempre necesariamente es lo que toca o lo que corresponde, o sea, lo que toca y lo que corresponde es que los gobiernos nos den la seguridad de poder estar en nuestros países, no faltaba más. Tú nunca te sentiste como cómoda, tú siempre estabas como una búsqueda. Me sentía cómoda como moviéndome, como moviéndome por el océano grande que son los medios de comunicación. Me sonaría un poco pretencioso decir es que me aburro rápido, no es que me aburra rápido, pero rápidamente como que me gusta ensayar caballos nuevos. Bueno, y lo que yo he hablado aquí también mucho, Mónica, que si tú eres lo que haces, ¿quién eres si no lo haces? Te lo empiezas a, pero ahí está bonito, porque empiezas a redescubrir que tú no eres lo que haces. Eso es hermoso y yo comencé ese camino hace rato. Es maravilloso. Y es liberador.